La Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, ha regresado a la Luna. Después de muchos años, después de aquellas famosas misiones Apolo tan exitosas, finalmente hay un nuevo programa de exploración de la Luna que pretende sentar las bases para que en el futuro seres humanos regresen a la superficie de nuestro satélite. Dos ondas espaciales automáticas fueron lanzadas la semana pasada con el propósito de llegar a la Luna, y de hecho ya se encuentran en órbita de la Luna, para hacer dos trabajos. En realidad vienen siendo dos naves en una. Una de ellas es el orbitador, que estará mapeando la superficie de la Luna con una precisión mucho mayor a la que se logró en la década de 1970. Esta nave estará a una altura de sólo 50 kilómetros, tomando imágenes de toda la superficie de nuestro satélite. La otra sonda tiene un propósito diferente y es el estrellarse en la región de los polos de la Luna, donde se supone, o hay ciertas evidencias, de que pudiera haber agua en el subsuelo. Si todo va de acuerdo a lo programado, el 8 de octubre sería la fecha del impacto, y obviamente será algo a estar revisando y observando a través de los telescopios.